En instantes por Farala TV. Camila Sepúlveda, polola de Jory Thompson, reaccionó públicamente luego de denunciar al futbolista por un nuevo caso de agresión. Según información policial, el procedimiento se originó a eso de las una de la madrugada de lunes, 6 de noviembre, cuando personal de carabineros se constituyó en un domicilio de la comuna de la Florida, donde la mujer de 22 años dijo haber sido víctima de un ataque. En concreto, la víctima apuntó a una discusión por motivos de celos, lo que desencadenó a furia del deportista. En ese contexto, la mujer rompió el silencio en conversación con el matinal de Chilevisión. Estoy súper mal, la verdad, porque siempre fue una relación enfermiza. Y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros. Pero nunca mejoró nada, nunca. Nunca, desde la funda, después de que nosotros volvimos, siempre fue todo, siempre hubo un golpe, siempre, siempre. Entonces, estoy muy afectada porque ayer también ya fue algo muy fuerte, que nunca pensé que me iba a pasar, en donde casi me mató. No, entonces, yo ya no podía más. Y por eso que se llegué a llamar a Carabineros. Camila, ¿por qué no podés salir de esa relación? ¿Qué pasa? ¿Te falta red de apoyo? ¿No tienes a tu familia al lado que te dice que te quiere sacar de ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? No, yo tengo una red de apoyo muy buena, pero es todo el cariño, el amor que yo le tengo a él. Vuelvo a caer de nuevo en sus manipulaciones, en sus mentiras. Entonces, eso, pero ayer ya fue mucho. Camila, ¿y tú dices que a pesar de que volvieron a tener una relación, pasan por momentos buenos, pero que él nunca dejó de ser como ha sido siempre? Nunca, nunca ha cambiado. ¿Y él se pone violento cuando toma alcohol? Sin alcohol también, pero con alcohol más. Es una constante, y cuando te tratas de alejar, cuando tu familia que te apoya, cuando tu familia que te dice que salgas de ahí, ¿qué pasa contigo? ¿No logras hacer match en eso? ¿No logras distinguir que la relación no está bien, que se vuelve a eso? ¿Te da miedo salirte de ahí? Es que es difícil, igual, porque todo el mundo dice como, ¿por qué no terminar ahí? Y no es, ah, ya terminamos listo, chao. Porque no es solo eso, después, aparte que nosotros estábamos viviendo juntos, varias veces me he hecho del departamento, yo me llevaba todas mis cosas, él me volvía a buscar, si yo no le respondía, se volvía loco, entonces, es una constante manipulación todo el rato. Te entendemos, Camila, porque esto es una constante, le pasa a muchas mujeres, a muchas mujeres, que en este minuto están viviendo una situación parecida a ti. Todos los estudios, todos los profesionales con los que hemos conversado nos dicen que esto no es fácil, por eso no es llegar y decirte por qué no terminas, por qué no sales de ahí, por qué todo eso. Por eso te preguntamos por la red de apoyo familiar, te preguntamos por todo eso, porque a pesar de que lo tienes, te ha costado mucho salir de ahí, no estás confesando algo que yo creo que es muy importante, que a pesar de haber vuelto y a pesar de seguir con él en una relación, igual has seguido viviendo episodios constantes de violencia, por lo tanto esto nunca se ha detenido. Has hecho tú el esfuerzo de querer estar ahí porque estás enamorada, no sé por qué, no tengo detalles, pero nunca ha pasado la... nunca has dejado de vivir violencia. Entonces, claro, es súper duro porque te das cuenta que estás siendo violentada, pero no puedes salir de ahí, entonces te entendemos, porque cuesta mucho salir de ahí, pero quizás este es un momento decisivo para hacerlo, Camila. Sí, no, ya es definitivo porque de verdad le agradezco a Dios que de estar viva, porque ayer mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba es que me iba a matar. Yo tuve que esperar a que él se quedara dormido para yo poder salir del departamento. Con una desesperación terrible, nunca en mi vida me había sentido así con tanto miedo. Cabe recordar que en abril de este año, Camila Sepúlveda denunció al futbolista ante la justicia y lo funó en redes sociales por ejercer violencia física y psicológica en contra de ella. De este modo, el jugador de Colo Colo quedó con una orden de alejamiento a favor de la víctima, a la vez que tuvo que pagar daños materiales y someterse a un tratamiento psicológico por parte de su club. Sin embargo y, pese a todo pronóstico, en octubre de este año Camila Sepúlveda y Jordi Thompson confirmaron su reconciliación. Aún así, un nuevo episodio de violencia intrafamiliar se registró este lunes, 6 de noviembre, el que terminó con el futbolista detenido y con la estudiante constatando lesiones. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.